Las insinuaciones, lo que le he dicho es así, yo no miento, las insinuaciones, cuanto menos por decirlo de una manera correcta, son inaceptables. En cuanto a su ofrecimiento de ayuda, se lo agradezco. Sé que es preocupación suya, también lo es de este Gobierno. Ahora mismo es nuestro trabajo, es donde nos han puesto y es lo que tenemos que hacer, quienes lo tenemos que hacer. Señor Fulcante, la diferencia entre previsiones y expectativas está en que se modelice. Las previsiones con las que hemos trabajado nosotros se emanan de una unidad de trabajo, que es el Centro Regional de Estadística, y se instrumentan a través de modelos econométricos. Aplican lo que la ciencia tiene disponible para proyectar, no están hechas de expectativas. Pueden alimentarse en parte, pero no están hechas de expectativas. Las tasas, al año que viene, no bajan, pasan de 14.307.000 a 14.587.000, es decir, suben un poco. Pero ¿por qué se mantienen pese a ese argumento? Ese argumento tiene que ver, fundamentalmente, con el incremento que hemos calculado en la demanda de consumo. La demanda de consumo genera mayor cantidad de elementos que se convierten en tasas pese a que esas tasas puedan bajar. Les hemos presentado un presupuesto centrado en personas. Lo pedí cuando empezamos a hacerlo a mi equipo y a mi juicio. Lo han hecho. Un presupuesto pensado en personas, un presupuesto hecho por el equipo, un presupuesto que fuese eficiente y que permitirá trasladar la recuperación a la economía de familias y empresas. Un presupuesto que crece moderadamente, después de varios años de crisis y de los presupuestos restrictivos obligados por las circunstancias. Y garantiza todos los servicios públicos el impulso de la creación de empleo y con el que se pretende devolver a los ciudadanos parte del esfuerzo que han realizado, que ha sido grande durante la crisis. 2015 tiene que ser el año de consolidación de la recuperación. Y eso es por lo que llevamos un crecimiento en los ingresos del 5,5% y una reducción del gasto de intereses del 22,8. Esos son datos certificados. Y eso es lo que genera 216 millones de euros más disponibles. ¿Para qué? Pues enfocados a creación de empleo, a apoyar pymes, a ayudar a los desfavorecidos y a restablecer las retribuciones de los empleados públicos. Y mejoran los ingresos, como hemos visto, sin que suban los impuestos. Mejoran porque crece un 2,4% los recursos procedentes del sistema de financiación, fundamentalmente porque el año 2013, al efecto de liquidación de todas las variables del sistema, fue mejor que el 2012. Mejoran porque crecen los tributos cedidos un 11,5%. Mejoran porque crecen los ingresos de los programas de la Unión Europea un 24%, si bien es verdad que coinciden en el tiempo dos periodos de programación europea. Y mejoran porque crecen las subvenciones con carácter finalista que se perciben del Estado. Según los últimos indicadores, ratifico que la región de Murcia experimenta un crecimiento sostenido, el último, el del tercer trimestre, el ultimísimo, el de la industria de esta mañana. Y que se va a acelerar en el 2013 hasta alcanzar un prudente 2%. El BBVA, que ha revisado el crecimiento de este año, no ha revisado todavía el crecimiento del año que viene, del 2,5%, decía. Nos ven con el efecto que tradicionalmente ha tenido la economía murciana. Que a mí me gustaría tener un sostén científico, pero que ahora mismo es puramente evidente. El comportamiento anticíclico. Siempre que crece España, crecemos más que España. Siempre que decrece España, decrecemos más que España. Y esta es la situación que nos tiene que permitir el gran objetivo. Crear empleo y devolver a los ciudadanos los muchos esfuerzos que han hecho mediante el traslado de esa recuperación a las familias y a las empresas y la inyección de liquidez en sus bolsillos. Para ello, se va a bajar la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas y se va a rebajar el recargo del IAE, como he dicho al principio. También, y recalco y subrayo, se crea el cuerpo especial de la agencia tributaria con el objetivo específico de la lucha contra el fraude. Con un objetivo claro y con una dedicación que va a ser regida por una persona que ha sobradamente demostrado su capacidad, como es el actual director de la agencia tributaria. Igualmente, los últimos datos que estamos teniendo consolidan aún más la afirmación. Hemos crecido en la recaudación un 27%. Y ello tiene que mejorar cuando pongamos en este instante y con la situación económica que tenemos y la forma en la que se producen las transacciones, tiene que mejorar con la recaudación que se obtenga por parte del cuerpo de lucha contra el fraude. Los empleados públicos, no lo hemos recordado, sí hemos dicho que van a recuperar las dos pagas, sí hemos dicho que se les va a devolver la parte proporcional de la paga extraordinaria de 2012, también van a disponer de una ayuda de acción social que resuelva situaciones que realmente así lo obliguen y así lo merezcan. El montante del periodo operativo 2014-2020 asciende a 1.239, un 3% más que el año pasado. Y en eso mucho ha tenido que ver la negociación y la documentación que se ha hecho desde la dirección general correspondiente. Y eso que nos han retirado el fondo de cohesión, porque así en este nuevo periodo ocurre con España. Entre los objetivos de este presupuesto está en procurar los mayores ahorros posibles. Si hay dos vías que nos van a permitir hacer la debida gestión de caja, van a ser fundamentalmente la mejora en los tipos de interés que habilita más dinero. Y la gestión muy pura de caja, entre otras muchas cosas, siguiéndonos acogiendo a los planes de pago a proveedores, porque estamos fiados de que han sido instrumentos que le han dado la vuelta al colapso financiero y porque estamos fiados que son los instrumentos que van a conseguir que las empresas mantengan la actividad y el empleo. Y ese es el desafío del año que viene, el empleo. La Consejería de Hacienda no es la encargada de habilitar grandes alaracas ni tirapólvora. La Consejería de Hacienda lo que hace es administrar, cuidar, proveer de recursos, gestionarlos, controlarlos y exigir la responsabilidad. El presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, para eso, asciende a 91 millones, lo que supone un incremento del 15 %. El presupuesto de la Agencia Tributaria es de 15 millones y el del Instituto de Crédito y Finanzas de 1,4. Creemos, en definitiva, señor presidente, señorías, que este es el mejor presupuesto posible que se puede hacer en este año, con los recursos existentes. Un presupuesto posible, real y centrado en las personas, que se propone trasladar el esfuerzo, como hemos dicho, a las personas y a las familias. Un presupuesto en el que se volcará todo este equipo y todo el Gobierno regional. Ahora, señores del Grupo Socialista, señor Pujantes, ahora es el momento, como he dicho antes, de tomar el documento vivo y trabajarlo y mejorarlo. Por supuesto que es mejorable. La dinámica cambia, los datos cambian, pero que, en todo caso, las tendencias son las que son. Cada vez hay más empleo, poco, pero hay más empleo, cada vez hay menos paro. Todavía el que no queremos aceptar. De su trabajo depende mucho el que nosotros podamos sacar un documento, entre todos, importante. En todo caso, sí quiero tener un agradecimiento muy particular al Grupo Popular. Un agradecimiento por el trabajo de coordinación, de alimentación, de demanda, de apoyo, en el que siempre nos hemos visto y siempre con un matiz no electoral. Este presupuesto, con un crecimiento como el que tiene, no puede ser tachado electoral. Ha sido un esfuerzo que, si yo tuviera que decirlo de alguna manera, señorías, ha sido generoso. Por eso, muchísimas gracias. Por último, muchísimas gracias a mi equipo que me ha acompañado y que ha hecho este magnífico documento. Muchas gracias. Las insinuaciones, lo que le he dicho es así. Yo no miento. Las insinuaciones, cuanto menos, por decirlo de una manera correcta, son inaceptables. En cuanto a su ofrecimiento de ayuda, se lo agradezco. Sé que es preocupación suya, también lo es de este Gobierno. Ahora mismo es nuestro trabajo, es donde nos han puesto ya lo que tenemos que hacer, quienes lo tenemos que hacer. Señor Fulcante, la diferencia entre previsiones y expectativas está en que se modelice. Las previsiones con las que hemos trabajado nosotros se emanan de una unidad de trabajo, que es el Centro Regional de Estadística, y se instrumentan a través de modelos econométricos. Aplican lo que la ciencia tiene disponible para proyectar. No están hechas de expectativas. Pueden alimentarse en parte, pero no están hechas de expectativas. Las tasas, al año que viene, no bajan. Pasan de 14.307.000 a 14.518.000, es decir, suben un poco. ¿Pero por qué se mantienen pese a ese argumento? Ese argumento tiene que ver fundamentalmente con el incremento que hemos calculado la demanda de consumo. La demanda de consumo genera mayor cantidad de elementos que se convierten en tasas pese a que esas tasas puedan bajar. Les hemos presentado un presupuesto centrado en personas. Lo pedí cuando empezamos a hacerlo a mi equipo y a mi juicio lo han hecho. Un presupuesto pensado en personas, un presupuesto hecho por el equipo, un presupuesto que fuese eficiente y que permitirá trasladar la recuperación a la economía de familias y empresas. Un presupuesto que crece moderadamente, después de varios años de crisis y de los presupuestos restrictivos obligados por las circunstancias. Y garantiza todos los servicios públicos el impulso de la creación de empleo y con el que se pretende devolver a los ciudadanos parte del esfuerzo que han realizado, que ha sido grande durante la crisis. 2015 tiene que ser el año de consolidación de la recuperación. Y eso es por lo que llevamos un crecimiento en los ingresos del 5,5% y una reducción del gasto de intereses del 22,8. Esos son datos certificados. Y eso es lo que genera 216 millones de euros más disponibles. ¿Para qué? Pues enfocados a creación de empleo, a apoyar pymes, a ayudar a los desfavorecidos y a restablecer las retribuciones de los empleados públicos. Y mejoran los ingresos, como hemos visto, sin que suban los impuestos. Mejoran porque crece un 2,4% los recursos procedentes del sistema de financiación, fundamentalmente porque el año 2013, al efecto de liquidación de todas las variables del sistema, fue mejor que el 2012. Mejoran porque crecen los tributos cedidos un 11,5%. Mejoran porque crecen los ingresos de los programas de la Unión Europea, un 24%, si bien es verdad que coinciden en el tiempo dos periodos de programación europea. Y mejoran porque crecen las subvenciones con carácter finalista que se perciben del Estado. Según los últimos indicadores, ratifico que la región de Murcia experimenta un crecimiento sostenido, el último, el del tercer trimestre, el ultimísimo, el de la industria, de esta mañana. Y que se va a acelerar en 2010 hasta alcanzar un prudente 2%. El BBVA, que ha revisado el crecimiento de este año, no ha revisado todavía el crecimiento del año que viene. Del 2,5%, decía. Nos ven con el efecto que tradicionalmente ha tenido la economía murciana. Que a mí me gustaría tener un sostén científico, pero que ahora mismo es puramente evidente. El comportamiento anticíclico. Siempre que crece España, crecemos más que España. Siempre que decrece España, decrecemos más que España. Y esta es la situación que nos tiene que permitir el gran objetivo. Crear empleo y devolver a los ciudadanos los muchos esfuerzos que han hecho mediante el traslado de esa recuperación a las familias y a las empresas y la inyección de liquidez en sus bolsillos. Para ello, se va a bajar la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas y se va a rebajar el recargo del IAE, como he dicho al principio. También, y recalco y subrayo, se crea el cuerpo especial de la agencia tributaria con el objetivo específico de la lucha contra el fraude. Con un objetivo claro y con una dedicación que va a ser regida por una persona que ha sobradamente demostrado su capacidad, como es el actual director de la agencia tributaria. Igualmente, los últimos datos que estamos teniendo consolidan aún más la afirmación. Hemos crecido en la recaudación un 27 por ciento. Y ello tiene que mejorar cuando pongamos en este instante y con la situación económica que tenemos y la forma en la que se producen las transacciones. Tiene que mejorar con la recaudación que se obtenga por parte del cuerpo de lucha contra el fraude. Los empleados públicos, no lo hemos recordado, sí hemos dicho que van a recuperar las dos pagas, sí hemos dicho que se les va a devolver la parte proporcional de la paga extraordinaria de 2012, también van a disponer de una ayuda de acción social que resuelva situaciones que realmente así lo obliguen y así lo merezcan. El montante del periodo operativo 2014-2020 asciende a 1.239, un tres por ciento más que el año pasado. Y en eso mucho ha tenido que ver la negociación y la documentación que se ha hecho desde la dirección general correspondiente. Y eso que nos han retirado el fondo de cohesión, porque así en este nuevo periodo ocurre con España. Entre los objetivos de este presupuesto está en procurar los mayores ahorros posibles. Si hay dos vías que nos van a permitir hacer la debida gestión de caja, van a ser fundamentalmente la mejora en los tipos de interés que habilita más dinero y la gestión muy pura de caja, entre otras muchas cosas, siguiéndonos acogiendo a los planes de pago a proveedores, porque estamos fiados de que han sido instrumentos que le han dado la vuelta al colapso financiero y porque estamos fiados que son los instrumentos que van a conseguir que las empresas mantengan la actividad y el empleo. Y ese es el desafío del año que viene, el empleo. La Consejería de Hacienda no es la encargada de habilitar grandes alaracas ni tirapólvora. La Consejería de Hacienda lo que hace es administrar, cuidar, proveer de recursos, gestionarlos, controlarlos y exigir la responsabilidad. El presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, para eso, asciende a 91 millones, lo que supone un incremento del 15 %. El presupuesto de la Agencia Tributaria es de 15 millones y el del Instituto de Crédito y Finanzas de 1,4. Creemos, en definitiva, señor presidente, señorías, que este es el mejor presupuesto posible que se puede hacer en este año, con los recursos existentes. Un presupuesto posible, real y centrado en las personas, que se propone trasladar el esfuerzo, como hemos dicho, a las personas y a las familias. Un presupuesto en el que se volcará todo este equipo y todo el Gobierno regional. Ahora, señores del Grupo Socialista, señor Pujantes, ahora es el momento, como he dicho antes, de tomar el documento vivo y trabajarlo y mejorarlo. Por supuesto que es mejorable. La dinámica cambia, los datos cambian, pero que, en todo caso, las tendencias son las que son. Cada vez hay más empleo, poco, pero hay más empleo. Cada vez hay menos paro. Todavía el que no queremos aceptar. De su trabajo depende mucho el que nosotros podamos sacar un documento, entre todos, importante. En todo caso, sí quiero tener un agradecimiento muy particular al Grupo Popular. Un agradecimiento por el trabajo de coordinación, de alimentación, de demanda, de apoyo, en el que siempre nos hemos visto y siempre con un matiz no electoral. Este presupuesto, con un crecimiento como el que tiene, no puede ser tachado electoral. Ha sido un esfuerzo que, si yo tuviera que decirlo de alguna manera, señorías, ha sido generoso. Por eso, muchísimas gracias. Por último, muchísimas gracias a mi equipo, que me ha acompañado y que ha hecho este magnífico documento. Muchas gracias.